Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia diálogos con la historia un espacio dedicado a nuestros orígenes encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia muy buenos días estimados amigos del grupo radioestadio mayrano hoy es sábado 23 de diciembre del año 2023 ya estamos a punto de llegar a la noche buena y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia gracias muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión soy Luis Alberto Vázquez Álvarez una de las dos festividades más importantes del cristianismo en el mundo ha sufrido una simbiosis a lo largo del tiempo que ha trastocado su sentido original independientemente de ello logra unir familias en todo el mundo y alegra espíritus lo mismo infantiles que juveniles y hasta maduros llena de dicha y de esperanza un sector inmenso de la humanidad por lo cual en realidad es algo que no puede pasar por alto hoy nuestro tema el origen de la navidad haciendo una breve pausa en nuestra serie de los conquistadores y recuerden distinguidas damas y caballeros amantes de la historia que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece eleva nuestra calidad humana por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos siempre distinguidos invitados ya de casa conocidos por todos ustedes ya debido a su amor a la historia y el gusto por compartirla Ignacio Alfonso Salcido Dávila licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos dedicado al libre ejercicio de la abogacía Doctor muy buenos días Carlos muy buenos días muchas gracias al auditorio y muy buenos días gracias por acompañarnos en estas vísperas ya de las fiestas navideñas y de la Nochebuena Carlos Humberto Huerta Ochoa licenciado y maestro en Derecho catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en Amparo gracias Doctor muy buenos días buenos días amigo Nacho Radio Escuchas en este programa especial previo a la Nochebuena y con nuestros mejores deseos para que estemos todos en Santa Paz con nuestras familias y nuestros círculos cercanos y bueno como música de fondo lógicamente vamos a escuchar algo relacionado con el tema y en esta ocasión será el Mesías de Handel y bueno entrando al tema directamente Carlos decíamos que hay dos festividades fundamentales en el cristianismo que son las que mueven inclusive aún en los países laicos como México esas fechas adquieren carácter de asuetos laborales asuetos académicos y pues todo el país se trastoca precisamente una es la Navidad que tiene su sentido la otra sería a la semana con la resurrección de Jesucristo ambas con el mismo personaje pero tú querías comentar algo relacionado con ello gracias doctor Radio Escuchas bueno aquí el punto es buscar los orígenes de esta festividad y por eso antes de hablar de esos orígenes hay que hablar de de la primitiva y hay que decirlo en el sentido no en el sentido peyorativo de la palabra la primitiva iglesia cristiana que no es lo mismo que católico el término catolicismo vendría muchos años después ya cuando están bien asentados los pontífices este en el Vaticano en Roma bueno aquí debemos recordar este que en esta iglesia primitiva pues recordemos es este muere Jesús de Nazaret viene su su pasión su resurrección y el legado que les dice de de propagar la buena noticia de hecho el tema musical que estamos escuchando del Mesías de Händel dice es un extracto precisamente del libro del profeta Isaías nada más que musicalizado por este autor este ángulo alemán este en el sentido de decir la buena nueva ha llegado a este a la ciudad de Sion acuérdense que Sion es una ciudad ícono dentro del judaísmo y de las profecías del Salvador entonces aquí el punto es que esta primera iglesia cuando va a llevar esa buena noticia de eso significa evangelio la buena nueva el nuevo reino que se anuncia bajo la óptica de de Jesús empieza a tener una serie de de tropiezos de inicios eran los dos discípulos se distribuyen acá en sus lo que se conocerán como misiones este lo que es en el en el en el en el en medio oriente Pablo que es un discípulo que no conocen la vida terrenal de Jesús lo conoce a través de otro tipo de signos este se va o de origen al parecer turco pues se van precisamente a Antioquía a otros tipos de lugares llevando esa palabra entonces se topan una serie de persecuciones que les impiden así manifestarse plenamente cuál era vamos a decir la estrategia con lo que hacía Jesús irse afuera a sinagogas en las plazas públicas a llevar la buena nueva entonces hacían lo mismo entonces sus persecuciones eran una de dos en los pueblos paganos de origen este musulmán sorartrista o dioses paganos así de ídolos y de piedra como dicen las escrituras los propios judíos que se resistían a que a que a que se le considera a Jesús como como hijo de Dios o el Mesías y obviamente el imperio romano entonces en esa dinámica estamos viendo este que estos primeros padres este apostólicos empezaron a tener su su batallar entonces por eso no nos extraña que los evangelios que como muchos textos bíblicos se escriben muchos años después de los acontecimientos ahora en un aproximado de 70 años promedio en que se en que se empezaron a a redactar y como se entonces como se dispongen por la tradición oral de así precisamente de los de los primeros 12 apóstoles a sus discípulos que también subieron entonces estuvieron entonces este tenemos dos fases en la iglesia primitiva que es el periodo apostólico que es el siglo primero y el periodo preeniceo que son los siglos segundo tercero y comienzos del siglo cuarto de esta de esta era entonces y en un principio hay que retomar que lo que ellos festejaban la primera celebración no era necesariamente la navidad los cuatro evangelistas si hablan desde la anunciación por el arcángel Gabriela María este del peregrinar de José y María para efectos de una cuestión política administrativa que era registrarse al censo que ordenaba el César no sabemos si era un censo económico si era un censo político o un control electoral vamos a llamarlo así pero era la obligación de todos los súbitos de los reinos conquistados de los pueblos conquistados inscribirse entonces en eso se coincide tal lo polémico ha sido más bien la fecha que es lo que vamos a abordar en este programa pero aquí el punto eso más bien no se celebraba la celebración era precisamente el testimonio que Jesús nos deja en la famosa última cena que es lo que es la institución de la Eucaristía es una forma el simbolismo a través del pan y él vino a decir lo que yo me voy a ofender para inaugurar una nueva era y el perdón y renovación del espíritu de las personas entonces eso es lo que se celebraba en esta iglesia primitiva todavía no se conoce como más adelante lo veremos lo que se conoce como las misas esa estructura vendrá después la oración que se tiene pues es la del Padre Nuestro lo que conocemos como el ángel lo que conocemos como el Ave María el Magnificat que habla San Marcos eso vendría mucho pero mucho tiempo después entonces bajo este precisamente este escenario de persecuciones precisamente pues estaban difundiendo la pues sí el Evangelio de Jesucristo ¿y en qué idiomas? más bueno en el nativo arameo en el griego que en aquel tiempo era el lenguaje protocolar universal y el latín romano entonces no nos extrañe que esos textos algo que una corrección cuya doctor Luis Alberto era vamos a decir la escritura normal de transmitir precisamente estas ideas ¿verdad? entonces aquí el punto es ubicando precisamente esas épocas del periodo apostólico empezamos a tener este los primeros este líderes ubicando a Pedro Santiago y Juan ellos asimismo se hacen llamar como nazarenos del camino porque andaban de camino en camino y brecha en brecha y de ciudad en ciudad como lo he platicado hace rato y de ahí es donde sale el término bíblico que ahora se utiliza mucho por los tiempos que he estado viviendo en México prosélito o proselitismo es decir estar en procesión divulgando precisamente ideas entonces en un principio nos encontramos también así como acá mi amigo Nacho como abogados que somos de escuelas jurídicas a que haga escuelas o doctrinas precisamente este que empezaron a a tener un tipo vamos a decir de concepciones de ideas este de de lo que sería ese cristianismo este incipiente por ejemplo si me permiten este abundar un poco en este en este tema nos vamos a encontrar este con por ejemplo en estos primeros siglos este por lo que claro antes de la conversión obviamente a través de de Constantino que serán muchos siglos después venía les decía estaban este con ese en primer lugar la primera doctrina que nos encontramos es cuando precisamente se rompe se rompe con este con el con la tradición judía entonces hay doctrinas que empezaron diciendo vamos a negar lo que es el antiguo testamento porque este es un nuevo testamento entonces a los que más o menos este nos gusta leer un poco de la biblia no tan a profundidad como quisiéramos sabemos que el nuevo testamento pues son los cuatro evangelios una serie de libros de epístolas este libro de los hechos de los apóstoles que son las primeras incidencias que tienen y y por lo mismo encontramos y toda la la cuestión epístola de las cartas este entonces nos encontramos con este otro tipo de doctrinas como es el gnosticismo es un conjunto de sistemas que les digo rechazan el mundo material y lo evocan más a lo que es el mundo espiritual entonces de ahí entra decir todo lo material todo lo mundano es lo que no suma es lo que es lo que te condena a la perdición y por otro lado tenemos el docetismo que es la idea de que el logos o sea Jesús como un cuerpo no puede encarnarse en un cuerpo vamos a decir físico sino es un cuerpo místico en apariencia luego tenemos el marcionismo que es un grupo cristiano que surge en Roma bajo la premisa de romper con el antiguo testamento y este y poner a Jesucristo como precisamente el centro de la historia pone al Dios del antiguo testamento como un este un Dios este más que mal lo vamos a decir severo e intolerante y por otro lado tenemos el adopcionismo es la que dice que Jesucristo era un humano común y corriente y que fue adoptado por Dios y elevado a categoría divina y luego tenemos el arrealismo también un socorrido y dice que el logos no era eterno sino creado por Dios Padre y posteriormente elevado a la a la categoría de divino bueno pues así a través de estos cánones ahí encontramos este la división entre antiguo y nuevo testamento no siempre estimado ahora lo escuchas Nacho Luis Alberto este la iglesia tenía juntos los dos este recompilados en un solo volumen los dos libros como que los separaba por cuestiones históricas por cuestiones doctrinales inclusive hay otros libros del judaísmo por ejemplo que no están dentro de las las libras cristianas como por ejemplo el libro de Noc el libro de Moisés y otros tantos entonces y acá por ejemplo también en la edad cristiana pues ya no digamos los famosos evangelios apócrifos de Judas de María Magdalena se habla otros de Felipe otros de Tomás otros inclusive se habla un evangelio de de Santiago pero bueno aquí lo que queremos decir es que la principal celebración era la Pascua de Resurrección cristiana en un tiempo quisieron empatarla con la celebración de la Pascua judía pero como les digo de las persecuciones eso les hacía mucho conflicto y mucha controversia ese es por un lado y por otro lado como dije los pueblos paganos que los rechazaban que los martirizaban ah pues tú eres muchos muchos de los apóstoles terminaron por el no me acuerdo cual de ellos que fue martirizado en Grecia en una cruz pero este no como la conocemos sino como una X este sesgada el propio Pedro dijo que era uno un atrevimiento que lo crucifican igual que su maestro y por eso pide que sea de cabeza pero bueno nos estamos adelantando entonces en todos esos escenarios en ese contexto histórico es donde pareciera que por momentos se diluye este este nuevo movimiento porque así lo decían no llamaban iglesia en el rector movimiento cristiano Carlos perdón que te interroja pero la Navidad va mucho más allá de una sola interpretación de la religión incluso un aspecto que es debatido y creo que es muy interesante es porque una fiesta que tiene principios religiosos está adoptada como fiesta nacional en algunos países que pregonan como principio constitucional la libertad de creencias caso de México caso de Estados Unidos y también la cuestión de cómo se llega a esa celebración creo que sería muy interesante para el auditorio meterlo de lleno en por qué el día de mañana se van a juntar todos en familia para conmemorar la fiesta navideña que claro tiene la representación del nacimiento de Jesús pero cuál es el origen de hecho de que mañana por la noche todos vayamos a reunirnos cerca de un pino navideño con abundantes platillos también bebidas regalos en familia y que es la festividad que más une al mundo el 33% de la población mundial celebra la Navidad doctor no definitivamente yo creo que vale la pena hacer un análisis serio no estamos hablando de si Jesucristo vivió o no vivió si nació o no nació sino que el problema que se plantea como una cuestión de carácter de profundidad de los estudios es si nació el 25 de diciembre así es creo que hay algunos análisis serios que nos pueden llevar a estudiar este tema ha sido algo muy debatido por muchos estudiosos a lo largo de muchos siglos y bueno pues vamos a hacer una breve pausa porque se nos agotó el tiempo de este espacio pero al regresar vamos a platicar precisamente primero del origen de la celebración en diciembre en otras civilizaciones y segundo la posibilidad de que ha sido el 25 de diciembre el día en que nació Jesús de Nazaret vamos a la pausa el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM regresamos a diálogos con la historia hoy nuestro tema el origen de la navidad con nosotros Carlos Humberto Huerto Ochoa e Ignacio Alfonso Salcillo Dávila ambos abogados dedicados al ejercicio de la abogacía pero sobre todo amantes de la historia y amantes de compartir la historia con nuestro auditorio y bueno regresando al mismo tema el problema se plantea precisamente no en si Jesucristo nació o no nació si existió o no existió ni siquiera si fue Dios o no fue Dios el problema se plantea en que a lo largo de muchos siglos los estudiosos han dudado sobre la fecha precisa del nacimiento de Jesucristo si realmente fue el 25 de diciembre o si simplemente llegaron a utilizar a esa fecha como un simbolismo de ¿qué podríamos decir? de celebraciones incluso paganas anteriores a ellas precisamente en ese sentido y aquí yo quisiera invitar al licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila que nos comente sobre este tema claro doctor es muy muy interesante esta historia porque se trata como muchas de las cuestiones que tienen que ver con la religión muchísimas de un aspecto de sincretismo de cómo se fueron consolidando y convergiendo las creencias de los pueblos cuando el mundo empezó a volverse uno solo que ahorita estamos en esa en esa cuestión de globalización en su máxima expresión pero a través de la historia el sincretismo se provoca por la interacción de las culturas y precisamente el aspecto de cómo se llega a que el 25 de diciembre se celebre el nacimiento de Jesús todavía es polémico como recordarán les comenté el dato al cerrar el bloque anterior que el 33% de la población mundial celebra la navidad pero yo no dije que la celebraban el día 25 de diciembre las iglesias ortodoxas celebran la navidad el día 7 de enero y en el año 2100 van a celebrar la navidad a partir del día 8 de enero y la van a ir recorriendo ¿por qué? porque se aplican tres calendarios algunas de ellas emplean el calendario juliano otras emplean el que se llama juliano revisado y la iglesia católica romana emplea el calendario gregoriano que es el que nos rige por eso para nosotros no se mueve nunca la fecha de las celebraciones navideñas el hecho de que Jesucristo es un personaje histórico creo que está fuera de todo existió al margen de la fe que se tenga o de que la fuente sean textos bíblicos hay referencias históricas ajenas a los textos cristianos que hacen referencia a Jesús entonces es indudable que nació cuando nació eso si no se sabe y no lo mencionan tampoco los textos bíblicos como bien comentaba ahorita el doctor fuera del aire hay algunos elementos que nos pudieran permitir inferir que al menos en invierno no fue porque del relato bíblico se advierten algunas situaciones que no podrían haberse dado en invierno como el hecho del pastoreo pero entonces ¿por qué se llega al hecho de establecer como fecha de nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre a pesar de que se tiene la creencia de que lo más probable es que Jesús haya nacido durante la primavera los orígenes se remontan hacia el siglo cuarto de nuestra era cuando el papa julio 1 fija la solemnidad de la navidad del día 25 de diciembre posteriormente el papa león magno y aquí recordamos a león magno del programa anterior que fue el que platicó con Atila y que lo persuadió para no invadir Roma es el que ya establece como fecha oficial para conmemorar la navidad el día 25 de diciembre y un siglo más tarde cultiniano que sabemos que es el artífice de este gran auge del cristianismo por haberlo impuesto como una religión oficial del imperio romano establece como festividad del imperio la navidad es así como se llega pero en cuanto a que realmente el día 25 de diciembre se esté celebrando como hecho histórico el nacimiento de Jesús no lo que se está conmemorando son festividades que ya se pudieran considerar incluso como como seculares lamentablemente lo que empezó como una festividad religiosa que desde luego lleva implícitos todos los valores de la religión en la que están establecidas pues ha acabado convirtiéndose cada vez más con el transcurso del tiempo en un aspecto de de mercadeo claro hay mucha magia sobre todo para los niños con la llegada de santo claus que sabemos que es algo que ilusiona a todos los pequeños un personaje que aprovecha esta fecha navideña para dejarles sorpresas y regalos debajo del pino de navidad pero también es muy importante el hecho de precisar y porque julio primero y león magno dijeron 25 de diciembre y no dijeron el 9 de julio o no dijeron el 14 de agosto lo que sucede es que al menos así marcan las referencias históricas desde luego estamos siempre hablando exclusivamente de lo que nos dice la historia y respetando las creencias de todo el auditorio pero los orígenes de la navidad desde una perspectiva histórica se pueden conectar con las culturas romanas y paganas porque los romanos celebraban dos festividades en diciembre y precisamente bueno la Saturnalia la celebraban del día 17 al día de hoy al día 23 de diciembre era una festividad que duraba varios días y honraban al dios de la agricultura Saturno de hecho todos sabemos cómo es que se llama el día sábado en el idioma inglés y obedece precisamente a eso es una especie de reminiscencia histórica a un día que se dedica al ocio un día un día que es de descanso el de Saturday y el día 25 de diciembre los romanos celebraban el nacimiento de Mitra que era la diosa del sol lo llamaban la fiesta del sol invicto ambas celebraciones no tenían nada que ver con la navidad actual de hecho la navidad actual es un tema sumamente moderno realmente al grado que en Estados Unidos por ejemplo que nosotros tenemos mucha influencia norteamericana en la manera en que celebramos la navidad no es sino hasta 1870 cuando se declara una fiesta nacional ellos lo quieran más la famosa leyenda del Thanksgiving que hace poco la acabamos de pasar no que no tengan importancia pero le dan mucha trascendencia por acción de gracias por la leyenda del pavo la hermandad entre los aborígenes con los británicos etc y un supuesto pacto de paz pero al final de cuentas son celebraciones icónicas si pero modernas si nos ponemos examinar decimos estamos celebrando el nacimiento de Jesús y Jesús según el calendario que emanecamos pues habría nacido hace 2023 años como es posible que hasta el año 1870 o se tomó 1870 años que se fuera consolidando como una festividad oficial en los países y lo que se está conmemorando ya pasado 1870 años atrás eso nos habla una revolución de más de mil años pero sumamente interesante y a lo que yo es que no siempre la navidad ha sido esta festividad de tintes alegres inocentes de armonía de paz de reconciliación como lo es ahorita y que me parece sumamente sano las festividades de las que deriva la navidad y de las que creemos que toman como base los líderes tanto políticos como religiosos del siglo IV y V para establecerla ya como una festividad oficial es el hecho de excesos las festividades antes no tenían tanto que ver con la unión familiar se trataba de tomar mucho de excederse en todo lo que en todo lo que se quisiera entonces realmente esta fiesta pagana pues es absorbida ya bajo principios religiosos entiendo que ahorita tú nos vas a platicar ya de los principios religiosos que se introducen a la festividad pagana para que fuera finalmente convirtiéndose en lo que es ahora una festividad que si tiene tintes religiosos pero que realmente ya se podría considerar yo me atrevo a decirlo como la mayor fiesta de la humanidad en el aspecto de unión afortunadamente creo que es así no se me ocurre ninguna otra porque hablar de una tercera parte de la población de un mundo tan unido pero tan dividido pues es es mucho que decir doctor Carlos si a ver vamos platicando detalles como el siguiente a lo largo de los milenios los seres humanos han contemplado el cielo y han logrado determinar las fechas precisas en que ocurren los cambios climáticos con bastante precisión ya hace un momento nos comentaba el licenciado Salcido de las Saturnalias que ocurrían justo cuando venía el solsticio de invierno no por nada de un día como hoy es el día más largo es la noche más larga del año en el norte al revés en el hemisferio sur sucede totalmente al revés ahorita precisamente allá en Sudamérica están en primavera ahora también vamos a recordar que las gentes las personas que vivían en aquellas épocas buscaban las fechas precisas para iniciar sus cultivos o para iniciar a su vez la siega de sus productos llama la atención que por ejemplo las primeras iglesias católicas cristianas celebraban la navidad el 25 de marzo pero es que el 25 de marzo nos recuerda el equinoccio de primavera precisamente o sea una vez más entramos a esa fase de la tierra en que tiene cambios climáticos importantes el inicio de un ciclo el inicio de un ciclo climático y en este caso la primavera es importante destacar estos detalles porque todos los pueblos del mundo todos los pueblos estaban pendientes del movimiento de las estrellas no por algo tenemos 12 constelaciones conocidas cada una de ellas lleva un sentido propio y bueno entonces declarar precisamente las estaciones como parte de ello decir licenciados ha sido algo muy cierto en el evangelio aparece que los pastores estaban pastoreando valga la redundancia sus rebaños cuando Cristo nació y fue cuando el ángel fue a hablarles y decirles que fueran a adorarlo si hubiera sido el 25 de diciembre en el área de Belén es un lugar muy frío decía Carlos hace un momento estaría nevado si y los pastores no estarían afuera con sus rebaños este cuidándolos por decirlo así muy campinaramente apaciblemente si estarían metidos en sus hogares estarían los rebaños estarían guardados para que no les pasara nada por lo tanto es un poco difícil es precioso celebrar la navidad en navidad en invierno es muy agradable la hemos vivido comercialmente de una manera fabulosa pero la verdad es que muchos creen que el nacimiento de Cristo corrió al principio el 25 de marzo pero hay quienes se han movido a octubre es decir en plena otoño que también resultaría lógico hay otros lo han movido a diferentes fechas y todo esto nos trae como resultado el análisis que si es válido que no afecta para nada la fe porque vamos a partir de un criterio para quien Cristo es el hijo de Dios que vino a redimir el mundo no importa si nació el 25 de diciembre si nació el 25 de marzo si nació el 17 de octubre el valor de él no está determinado por la fecha de su nacimiento en este programa lo que estamos haciendo es un análisis apologético por llamarlo de alguna manera porque lo encontramos en muchos libros muchos estudiosos en donde vemos precisamente donde se da la fecha para la celebración ahorita en un rato más vamos a ver nosotros que en algunos momentos en algunos lugares del mundo la fecha del 25 de diciembre fue no solamente no aceptada sino hasta prohibida hubo momentos en que no se se permitía ahora decía el licenciado Salsido la tercera parte de la humanidad celebra el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo si perfecto recordemos que el nacimiento de Cristo se celebra en una gran porción de la población de la humanidad pero incluso dentro de nuestro país si bien es cierto que celebramos el 25 de diciembre el día en que nace Cristo los regalos no se entregan el día 25 como lo hacemos aquí en el norte del país de México sino hasta el 6-7 de enero que es la fiesta de reyes porque se supone que los reyes magos llegaron con regalos y también se maneja esa fecha de enero también podemos considerar nosotros el aspecto de que en otros países por ejemplo Rusia donde se celebra la navidad la iglesia ortodoxa es muy vasta en sus celebraciones y sobre todo muy rigorista doctor y muy rigorista este ellos lo celebran en otras fechas porque no se les olvide que ellos llevan un mes casi un mes completo desfasado de nuestra de nuestros temas por algo escuchamos que la revolución de octubre la revolución rusa de octubre fue en noviembre bueno que pasa entonces de eso estamos platicando vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos con más sobre el tema del origen de la navidad el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia que 91.1 fm regresamos a diálogos con la historia nuestro tema de hoy origen de la navidad con nosotros Carlos Humberto Huerto Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila ambos amantes de la historia y amantes de compartirla porque les gusta tanto a ellos que están convencidos que a nosotros los demás también nos gusta el licenciado Carlos Humberto Huerto Ochoa nos va a platicar de esas crisis que se vivieron en los primeros años del cristianismo como es que se llega a esta fecha del 25 de diciembre así es doctor pues si yo les hablaba mucho de las persecuciones que de hecho Jesús les dijo no les van a faltar persecuciones pero siéntanse alagados el que tendrán la gloria vida eterna etcétera persecuciones no solo fue una alegoría meramente doctrinal fue muy real ya les dije los pueblos paganos que resistían a dejar sus ídolos de barro de oro sus esfinges los propios judíos que rechazaban a este nuevo movimiento y el imperio romano inclusive ahí es donde viene a siglos más adelante una situación muy tremenda como lo que es las famosas catacumbas que eran las catacumbas bueno pues eran una serie de construcciones precisamente ahí en antigua Roma donde los primeros cristianos ahí depositaban a sus este a sus muertos era toda una estructura arquitectónica tremenda porque implicaba este una serie de laberintos una serie de pasillos estaba dividido en varios este niveles y tenías que irte con un guía porque de plano te podías quedar ahí atrapado inclusive por la falta de ventilación que podías asistir entonces ser en esas catacumbas precisamente años después se organizaban precisamente los este los los primeros cristianos precisamente a adoctrinar a recibir precisamente las enseñanzas de Jesucristo les decía apenas empezó a hablar del Padre Nuestro todavía no hubo una estructura viene mucho después ya con lo que es el el Episcopo o Inspector Revi la palabra Obispo y después mucho más adelante vendría la estructura de la iglesia católica que el término católico significa universal pero eso será motivo ya de otro programa cuando hablemos a mejor de papas entonces aquí el punto es como precisamente esa persecución y sobre todo cuando viene precisamente el incendio que provoca este gran César que lo hemos asociado siempre con un como un gordo de lo peor que era Nerón le echó la culpa a los cristianos le echó la culpa al incendio entonces viene esa persecución que ya creemos que más adelante con otro César nombre Tito acaba con la devolución del templo de Jerusalén el templo de Salón pero bueno el punto es era un movimiento así que incomodaba a muchos y de ahí que decir bueno empatar esas celebraciones saturnales de las que habla ahorita Nacho que era precisamente al dios Sol el Saturn y también asimilando al Sabbat que es el día del descanso judío que es cuando se toma el día libre para descansar después de la creación entonces tratan de empatar esas celebraciones entonces cuando llegaban los inspectores romanos no pues aquí estamos los saturnales y los saturnales y ahí viene una serie también de coincidencias con otras celebraciones bueno 25 de diciembre que es nuestro tema ¿por qué? desde si yo aquí a mis amigos presentes que hace años leí un libro por un ex jesuita cubano rosador feixido que ha aborado un paralelismo porque si jesucristo nació el 25 de diciembre tenemos otros dos personajes divinos que también nacieron el 25 de diciembre y que descendían de sus respectivos dios dios padre y tenían realeza pero oígan humildemente estamos hablando de Krishna el dios hindú este hijo de Vishnu y de Gautama Siddhartha mejor conocido como Buda nacen un 25 de diciembre nacen reciben cintas de personajes importantes desde humildes como pastores como magos que no eran magos ni reyes sino eran sabios de oriente y nacidos de mujeres vírgenes entonces un como que hay un más que sin que el pismo es una analogía es decir bueno mera coincidencia o por qué la elección de esta fecha pero volviendo al tema de las Saturnales era cuando los romanos se iban de la capital a otras regiones a visitar a sus familias había los famosos intercambios de regalos o viceversa entonces porque era temporada del año que se tenía para convivir y celebrar un término latino que también lo conocemos como la Pax Romana o sea la paz precisamente entre los pueblos y las familias que se tomaba un descanso además creo que inclusive hasta se hablaba de las vacaciones del sistema judicial inicialmente era de 3 a 5 días instauradas pues por dos tremendos que era Augusto y el tremendo Calígula según los datos que tenemos pero de ahí es donde es entre esa polémica pero yo pienso yo quiero que aquí mi amigo mi casa hermano Ignacio Salcido abonde un poco más en los simbolismos de esta celebración como los intercambios de regalo el árbol de navidad y San Nicolás de Bari conocido como popularmente como Santa Claus gracias nada más un poquito déjenme comentarles algo relacionado con lo que acabas de mencionar antes de que el licenciado Salcido nos platique de todas esas bellezas contrario a lo que mucha gente piensa aparte de esas persecuciones durante la época de los Césares romanos al cristianismo hubo ocasiones en que mismos cristianos prohibieron la celebración de la navidad déjenme decirles que durante la guerra de reforma que ya ven ustedes que se enfrentaron católicos contra protestantes o contra luteranos hubo en ciertos momentos prohibiciones de parte de las iglesias protestantes de celebrar la navidad porque la llamaban trampas de los papistas y hasta garras de la bestia esto de garras de la bestia era por lo que acabamos de platicar que se veía ese sincretismo entre el nacimiento de Cristo y las Saturnalias o lo que venía a ser la mitra del Dios invicto que se celebraba justo en la fecha de navidad del 25 de diciembre entonces gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de navidad después el pueblo se levantó y estuvo protestando para obligar a que se recuperara esa fecha pero más concretamente por ejemplo en la ciudad de Boston Massachusetts en Estados Unidos la celebración de la navidad fue declarada ilegal entre 1659 y 1681 y pues el doctor se le tildó como si fuera herejía prácticamente de hecho era una herejía por su relación con las Saturnalias que era una festividad totalmente pues podemos decir de carácter pagano y bueno fueron muchos años después cuando realmente se logró que ya se estableciera la festividad inclusive en los germanos lo que hoy es Alemania tenían una festividad muy parecida que era la festividad del Jule el 21 de diciembre era otra concepción de la navidad y como decía el licenciado Salcido durante esa época abundaba el alcohol y el bullicio que pues de pronto se me hace que muchas de nuestras posadas actuales también van por ese sentido ¿no? este y bueno hay otros conceptos interesantes que vale la pena destacar como por ejemplo que la reina Victoria en 1840 popularizó en Inglaterra los villancicos que ahorita nos va a platicar el licenciado Salcido sobre ellos y hay una tradición que nomás quiero dejarla ya como último tema una tradición griega que después tuvo mucho éxito en Alemania que fue el beso bajo un muérdago que era un simbolismo muy especial y que todavía en algunos lugares de Europa sigue dándose como una demostración de cariño durante la navidad que es cuando una pareja se da un beso bajo un muérdago casi casi es como simbolizar que van a ser felices toda la vida pero se lo mi la palabra licenciado entonces se de muerte más bien bueno creo que es importante ahora por qué celebramos navidad aquí en América como la celebramos y para eso hablar de la primera navidad de la que se tiene registro viene bastante bien los documentos históricos nos dicen que la primera celebración de navidad ocurrió el 25 de diciembre del año 1492 y en ella estuvo involucrado directamente Cristóbal Colón personaje que cuando nosotros éramos niños era visto como un gran descubridor y que a la fecha se ha vuelto muy polémico y derrumban estatuas y bueno esa costumbre creo que no sana de revisar la historia bajo lo que se piensa hoy entonces los documentos nos refieren que esa celebración tuvo lugar en un lugar llamado como la hispaniola actualmente Haití y República Dominicana porque resulta que la Santa María una de las carabelas que utilizó Colón para trasladarse de Europa hacia América pues encalla y con ese gran obstáculo que representaba el hecho de que la embarcación estuviera en tierra Colón tiene que aliarse con los indígenas ponen a salvo la carga que traía los españoles y con la madera de la carabela se procedió a construir un fuerte ese fuerte se terminó de construir el día 25 de diciembre y en él permanecieron 39 hombres por esa razón por la fecha en la que terminó Colón llamó al fuerte el fuerte de la Navidad y todo esto está bien documentado y ese día los españoles celebraron allí por primera vez esa fecha en el suelo americano el misionero franciscano acompañaba a Colón refiere que la celebración se dio cuando los cantos de los indígenas son modificados en cuanto a su letra para que contengan versos en alabanza a Dios aquí podemos ver cómo empiezan siempre los principios de mezclas de culturas que es algo magnífico es muy maravilloso la letra era religiosa proveniente de los españoles los cánticos que sabemos que dicen los compositores los que saben de música en una obra musical la melodía es el 80% o el 90% por eso canciones que dicen hacer eje es un ejemplo que se me viene en la mente luego se vuelven tan populares y no dicen absolutamente nada por tener una melodía pegajosa entonces es muy inteligente tomar la melodía que ya estaba enraizada en las culturas indígenas y simplemente modificar la letra para que ya alabara al Dios cristiano las mantas que llevaban los indígenas las pintó con temas alusivos a Navidad e incorporó también a los más pequeños los disfrazó de ángeles para que cantaran en nochebuena villancicos entonces también como bien refería el doctor los primeros villancicos navideños en nuestro continente se cantaron en el fuerte de la Navidad en el año de 1492 en la Navidad de 1492 ahora vamos a resolver un poquito los símbolos el árbol de la Navidad ¿de dónde viene ese árbol de la Navidad ese árbol con luces? bueno, las luces muy modernas eso no podemos perder de vista que se trata de un invento del siglo XIX y precisamente al inventor de las luces se le atribuye el hecho de haber colgado una serie de luces en las festividades navideñas Thomas Alva Edison se dice que colgó fuera de sus instalaciones de su laboratorio de sus oficinas una serie de luces eléctricas para conmemorar la Navidad y ahí está el origen de las luces navideñas pero la tradición de tener un árbol y de hacer celebraciones en torno a ese árbol tiene ya raíces de hace siglos los germanos se reunían alrededor de un árbol y no sé qué tan buena idea ser pero ponían velas en el árbol yo me refiero porque pues pues eso fuego madera yo creo que muchas veces eso no acabó muy bien pero lo cierto es que de allí deriva algunos historiadores ubican ya las bases históricas de los primeros árboles de Navidad que se podrían considerar como tales entre los años 680 y 754 cuando San Bonifacio quien daba un sermón a ruidas cortó un árbol que simbolizaba el árbol del universo que era sagrado para los paganos de nueve fuentes tan mezclas de culturas y en su lugar que adornó con manzanas y velas como símbolo del amor a Dios ahora vamos a pasar a este personaje mágico que regala a los niños que se portan bien unos presentes debajo del pino navideño que aparecen el día 25 de diciembre que después también los adultos como todo como en el cuento de Antoine que dice que los adultos todo echamos a perder lo convertimos en un personaje tan mágico en una vil imagen de mercadeo tristemente San Nicolás se trata de un personaje legendario y en nuestro continente pues les deja regalos a los niños pero él necesita de varios renos que empujan el trineo la leyenda encuentra sus raíces en dioses como Odín Thor y Saturno e incluso hay quienes algunos historiadores ubican sus orígenes en Asia y se señala que este personaje mágico que nos va a visitar pasado mañana encontraría su origen en un obispo cristiano llamado San Nicolás de Mira que vivió en el siglo IV en Anatolia territorio hoy Turquía se nos acabó el tiempo Carlos doctor bueno yo nada más quiero dejar un detalle se acostumbra en algunas partes dejarle en principio a Santa Claus unas galletas de un vaso con leche se dice que esta tradición nació en 1929 cuando la gran crisis la gran depresión económica que la gente sintió que esa navidad había muchos pobres que no tenían para comer y entonces dejaba galletas y leche para que la tomaran los pobres y esto se fue traducir se fue pues continuó la tradición a lo largo de muchos este de mucho tiempo al día de hoy y se dice que el sentido es ayudar al pobre que no tenía por lo menos en la navidad pues muchísimas gracias gracias Carlos Humberto Huerto Ochoa gracias se los escuchas muy feliz nochebuena y mejor navidad gracias Ignacio Alfonso Salcillo Dávila al contrario doctor Carlos gracias al auditorio y que pasen una muy feliz navidad muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel la coordinación general a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes estimadas amigas amigos nos esperamos el próximo sábado 30 de diciembre en lo que será nuestro último programa de 2023 pero en tanto y les deseamos muy les damos las gracias les deseamos muy buenos días pero muy feliz navidad gócela con la familia sea muy feliz y modérese en la cuestión en general pero no se moderen el amor gracias grem presentó diálogos con la historia la charla concluye por esta semana pero nuestra raíz es extensa por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia y y y y Gracias.